Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de las Jornadas Invierno de UNIPE Virtual. En esta oportunidad estamos en la sección de la educación en debate y vamos a tener como invitado a Eduardo Rinesi. Ahora le voy a contar quién es, a pesar de que ya lo conocen. Y Eduardo va a conversar con nosotros sobre el tema de la universidad como el derecho y el futuro de la humanidad. Estamos muy contentos de que hayan venido, les agradecemos, esperemos tener una jornada muy agradable de conversación. Y antes de la conversación propiamente dicha, les voy a decir algo sobre la trayectoria de Eduardo, como les decía antes, a pesar de que su fama lo precede. Eduardo Rinesi estudió ciencia política, después hizo una maestría en ciencias sociales y después se doctoró en filosofía. Sustó un camino, una panoplia, un recorrido muy sustancioso por las ciencias sociales y la filosofía. Otro tanto hizo en su recorrido universitario. Dirigió entre 2002 y 2010 el Instituto de Desarrollo Humano de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Después fue rector de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Docente en esa universidad, pero también docente en el Colegio Nacional de Buenos Aires y en la Universidad de Córdoba. Y también, además de ser funcionario universitario, fue funcionario de la administración pública en la Autoridad Federal del Servicio de Comunicación Audiovisual. Hacía un recorrido también muy amplio. Las publicaciones también son numerosas. Muchos artículos, publicaciones en libros, coediciones, libros editados con otros colegas, y libros en nombre propio. Yo elegí de esos libros, para darles tres ejemplos, elegí lo que más me gustan a mí, por ahí no son los más conocidos, y se los digo. Uno de ellos es Política y Tragedia, Hamlet, entre Hobbes y Machiavelo, en el del 2005. El otro, Tiempo y Política, el problema de la historia de Montesquieu, del 2007. Y, en nombre de Dios, Razón Natural y Revolución Borguesa, en la obra de John Locke. Es decir, libros medulares sobre la filosofía política occidental. Sin más, y agradeciéndoles nuevamente, le doy la palabra a Eduardo. Eduardo, gracias nuevamente a todos por estar, y en particular a Eduardo. Bueno, muchas gracias Sebastián, por la presentación, y antes que eso, por la invitación a conversar con ustedes hoy, en el marco de esta semana virtual. Yo le puse a las ideas que me gustaría conversar con ustedes, un título decididamente grandilocuente o pomposo. La universidad como derecho y el futuro de la humanidad. Vamos a ver si podemos justificar ese título pomposo, cuya primera cláusula alude a algo que tenemos muchos motivos para celebrar, celebrar, y para que nos ponga orgullosos, que es la representación que hoy podemos hacernos en América Latina, y muy específicamente para lo que aquí nos importa en la Argentina, de la universidad como un derecho humano universal, y no como un privilegio de unos pocos. Ya voy a detenerme en ese asunto que encuentro absolutamente fundamental, y además muy reciente, es muy reciente, o son muy recientes las circunstancias que nos permiten hoy representarnos a la educación superior en general, a la universidad en particular, no como un privilegio, no como una prerrogativa, no como un lujo, sino como un derecho. La segunda cláusula del pomposo título que le puse a estas divagaciones es una cita. Todavía no voy a confesar una cita de quién, lo voy a decir dentro de un ratito. Pero a mí me parece que algo de lo que pasó en el mundo en este último par de años, o en estos últimos tres años, nos hace volver a prestar atención a una palabrita, que a veces es una palabra que usamos en el terreno de la literatura, o de la filosofía, o de la utopía, pero que se convierte hoy, me parece, en un problema y en un desafío político fundamental, que es la palabrita humanidad. Las épocas de grandes catástrofes planetarias nos sitúan frente a la evidencia de que además de ser argentinos, chinos, franceses o iraníes, somos miembros de un colectivo mayor que nos abarca, que ostensiblemente está en peligro hoy en el planeta entero, y que exige ser pensado. Y me gustaría pensar qué relación hay entre la idea de la universidad como derecho y nuestra pregunta angustiada, necesariamente angustiada, por el futuro de la humanidad. Para tratar de decirles algunas cositas en el tiempo en el que me he propuesto desarrollar estas ideas, para que después podamos conversar, que me parece que puede ser la parte más interesante de la tarde, voy a ir rápido a decirles que me parece que la idea de derecho, por donde me gustaría empezar, nombra uno de los rasgos fundamentales de lo que de un tiempo a esta parte solemos llamar una sociedad democrática, o incluso, yo diría, una sociedad digna de ser vivida. Quiero decir, me parece que desde hace unos 40 años en la Argentina, el año que viene vamos a estar conmemorando los 40 años del inicio del ciclo de lo que se dio a llamar en su momento la transición a la democracia en la Argentina, después de la última y tremebunda dictadura cívico-militar, y en muchos otros países de la región, año más, año menos, vamos a estar próximamente pisando las cuatro décadas de haber dejado atrás esas experiencias tan atroces y de haber iniciado ciclos o procesos que nos conducen a un tipo de sociedades que querríamos definitivamente diferentes de aquellas que dejamos atrás. Y no es fácil caracterizar esas sociedades, no es fácil decir a qué llamamos una sociedad democrática, o a lo mejor no es tan difícil tampoco, pero nos llevaría un tiempo del que hoy no disponemos. Me gustaría decir apenas que llamamos sociedad democrática a una sociedad signada por la vigencia de un conjunto amplio de libertades y de derechos. La idea de libertad es una idea fundamental, por supuesto, para nuestra representación sobre el mundo de la política y ciertamente para nuestra representación del mundo universitario. No voy a extenderme sobre el asunto porque en esta conversación que vamos a tener hoy el tema no es la libertad, sino los derechos, o la propia idea de la universidad como derecho, pero digamos apenas rapidísimamente que para pensar el problema de la libertad solemos apelar convergentemente, simultáneamente, a tres grandes tradiciones del pensamiento político occidental. La del pensamiento liberal, que nos lleva a pensar las libertades como libertades negativas, libertades de los ciudadanos o a veces de las instituciones, por ejemplo, de la propia universidad, frente a poderes exteriores que a veces la amenazan, la acechan, la inquietan. A veces cuando pensamos la idea misma de autonomía universitaria, tan cara a la tradición argentina desde el año de la reforma en adelante, tenemos esta idea liberal de la libertad o de la autonomía, que es estricto sinónimo de la palabra libertad en la cabeza. A veces tenemos una idea de la libertad asociada a la que yo llamaría la gran tradición democrático participativista, la idea de libertad no como libertad de o libertad negativa, sino como libertad positiva o libertad para. ¿Para qué? Pues para participar, para deliberar, para gobernarnos o autogobernarnos. La idea de autogobierno, que es la otra idea con la que pensamos la noción de autonomía en la universidad, tiene que ver con esta segunda acepción de la idea de libertad. Y en tercer lugar, hay una tradición que yo valoro especialmente para pensar el problema de la libertad, que es la tradición que voy a llamar muy rápido republicana. Es decir, la tradición que nos lleva a pensar a la libertad no o no solamente como una cosa privada, sino también como una cosa pública, como parte de la red pública, como parte de la cosa que nos concierne a todos y que por lo tanto piensa que el sujeto de esa libertad no es solo ni primariamente el individuo, el ciudadano, sino que es un sujeto colectivo al que podemos dar el nombre jurídico de ciudadanía o el nombre político un poco más épico de pueblo. Me interesa señalar que el sujeto de la política, aquí en esto que estoy diciendo de la cuestión de las libertades, en lo que vamos a hablar dentro de un ratito en la cuestión de los derechos, el sujeto de nuestras consideraciones debe ser al mismo tiempo el sujeto individual, cada uno o cada una de nosotros y el sujeto colectivo que formamos todos como comunidad, como pueblo, como ciudadanía. Junto con el problema de la libertad decía el problema de los derechos y aquí nos metemos en el tema que hoy nos interesa. También uno podría decir que desde el 83 en la Argentina para acá o quizás incluso desde un poquito antes del 83 para acá la idea de los derechos se pensó de distintos modos la palabra derecho se dijo de distintos modos en la Argentina entre esos distintos modos voy a distinguir dos que no son exactamente opuestos sino complementarios llamaré al primero un modo negativo o de nuevo liberal de pensar la cuestión de los derechos qué es lo que nos llevó a pensar hacia el final de la dictadura y en el primer tramo de la transición a la democracia los derechos en general y los derechos que calificamos como humanos en particular como aquellos derechos que el Estado o sus agentes excediéndose en sus atribuciones había violado y que nosotros le reclamábamos que dejara de violar que se abstuviera de invadir mientras que una concepción más amplia de los derechos que yo llamaría ahora positiva o democrática nos invita a pensar a los derechos en general y a los que calificamos como humanos en particular no solamente como los derechos que le pedimos al Estado o a sus agentes que se abstengan de violar sino como los derechos que le reclamamos al Estado y a su gobierno que garantice a través de su sanción por medio de leyes a través de la asignación de presupuestos a través del despliegue de políticas públicas activas en cualquier caso sea que los pensemos como derechos negativos que le pedimos al Estado que no viole sea que los pensemos como derechos positivos que le pedimos al Estado que garantice y la diferencia entre ambos es menos tajante que lo que parece basta pensar un poquito en la necesidad para preservar el derecho fundamental de la vida que a veces el Estado amenaza de manera muy ostensible la necesidad digo de sostener para garantizar ese derecho políticas activas de salud de construir hospitales de pagarles salarios dignos a los médicos y a los enfermeros para que entendamos que hay una continuidad mucho más que una ruptura entre esos dos modos de pensar los derechos como sea lo que aquí quiero señalar es que la palabra derecho es una palabra complicada de nuestros lenguajes políticos es una palabra difícil yo diría que es una de las palabras más difíciles de nuestro lenguaje político corriente a pesar de que la usamos mucho es siempre una palabra equívoca y me gustaría decir que es una palabra equívoca porque es una palabra que en general usamos para decir que tenemos derecho a algo, alguna cosa a la que de hecho no tenemos derecho y porque de hecho no tenemos derecho quiero decir nadie que de hecho tiene derecho a comer dos veces por día anda dando puñetazos en la mesa y diciendo yo tengo derecho a comer dos veces por día por la simple razón de que de hecho tiene ese derecho nadie que de hecho puede ir a la universidad anda levantando el dedo índice y diciendo yo tengo derecho a ir a la universidad por la simple razón de que de hecho tiene derecho a ir a la universidad en general el que dice yo tengo derecho a comer dos veces por día a ir a la universidad a elegir a mis representantes a casarme con quien me dé la gana o a lo que sea suele ser el que de hecho no tiene ese derecho entonces hay algo raro en el postulado de yo tengo derecho a el que dice yo tengo derecho a en general dice tres cosas simultáneamente lo primero que dice es yo no tengo derecho a lo segundo que dice es pero es un escándalo lo que yo no tenga derecho a no puede ser que yo no tenga derecho a no hay derecho qué linda expresión esa no hay derecho hace como 30 años si no más mejor nos hagamos las cuentas había una revista de jóvenes estudiantes de derecho de la UBA que se llamaba así no hay derecho jóvenes discípulos del gran Carlos Nino que sacaban una revista que se llamaba así no hay derecho es una hermosa expresión no hay derecho que supone la idea de un escándalo frente a las circunstancias de lo que para algunos es una posibilidad cierta y efectiva para otros no lo sea entonces cuando decimos yo tengo derecho a comer dos veces por día cuando decimos yo tengo derecho a ir a la universidad lo que estamos diciendo es no está bien no puede ser es un escándalo no hay derecho a que este pueda y yo que soy igual a él no pueda de hecho no pueda y lo tercero que digo cuando digo yo tengo derecho a es puesto que de hecho no tengo ese derecho y puesto que es un escándalo que no lo tenga alguien debería hacer algo al respecto y ese alguien es el Estado y lo que debería hacer al respecto es política o políticas la idea de derecho supone una intervención activa del Estado para promoverlo para garantizarlo para hacerlos efectivos de manera que es rara es compleja la historia digamos así la vida la secuencia de acontecimientos que hacen de un derecho finalmente un derecho en una sociedad determinada tal vez uno podría decir que la vida de un derecho o la historia de un derecho o la la genealogía de un derecho consta de cuatro momentos fundamentales esto lo estoy diciendo con un grado importante de irresponsabilidad y de improvisación pero pónganle que esté más o menos bien hay una primera cosa que me parece que es importante para que un derecho pueda ser dicho pueda ser postulado pueda ser tenido como tal derecho que es lo que aquí voy a llamar un poco idiotamente su pensabilidad el hecho de que podamos pensarlo como un derecho quiero decir para ir derecho al derecho que aquí nos interesa que es el derecho a la universidad o la representación de la universidad como un derecho nadie en el siglo 13 en ningún país del planeta tierra habría podido decir sin ser tomado por un loco de atar que la universidad era un derecho era impensable era una locura la estructura de las sociedades la historia de quienes accedían o no accedían a la universidad hacía inimaginable la representación misma de la universidad como un derecho y digo el siglo 13 para exagerar nadie en el siglo 20 argentino habría podido decir que la universidad podía ser pensada representada no digamos ya legislada como un derecho universal en un país que hasta hace muy poquito entre otras cosas no había vuelto por ley obligatorio el nivel educativo previo exigible para ingresar a la universidad quiero decir hasta que en un país la escuela secundaria no es una obligación mal puede ser siquiera representada pensada imaginada en la educación superior como un derecho entonces digo hay un conjunto de circunstancias que en determinado momento de la historia de las sociedades permite que una cierta cosa una cierta posibilidad vital sea tenida pero similmente por un derecho y que empecemos a pensar che está mal que esto no sea un derecho está mal que de hecho un montón de muchachos un montón de chicas no tengan este derecho del que solo disfrutan algunos debería ser un derecho de todos y no una prerrogativa de unos pocos primera cosa digo entonces lo estoy diciendo un poco rápido y atropelladamente pero la pensabilidad la representabilidad de una cierta posibilidad como un derecho después hay una cosa que es interesante que les pasa a los derechos no les pasa a otras cosas les pasa a pocas cosas en realidad los derechos son en un determinado momento declarados los derechos se declaran hay conocidas declaraciones de derechos declaraciones de derechos del hombre ciudadano declaraciones de derechos humanos declaraciones los derechos se declaran no son muchas las cosas que se declaran en la vida se declaran los derechos se declara la guerra se declara el amor se declaran los bienes ahora a la guerra se la declara para que ocurra una declaración de guerra es una acción como dicen los lingüistas performativa si yo digo te declaro la guerra entro inmediatamente en la guerra que acabo de declarar al amor se lo declara porque se lo siente y porque uno no se aguanta no declararlo puesto que se lo siente a los bienes se los declara porque es una obligación una vez por año uno declara tengo una motita y a los derechos a los derechos se los declara para que existan a los derechos se los declara para que alguien los estados hagan algo ¿qué cosa? en primer lugar legislarlos en segundo lugar garantizarlos de manera efectiva para que existan por supuesto el que declara un derecho puede ser tenido por un loco de la guerra imagínense que en un momento determinado yo digo tal cosa es un derecho ¿qué dice el carado este? ¿no? por eso importa quién declara un derecho o sea que declara un derecho son las Naciones Unidas o sea que declara un derecho es la UNESCO uno para la oreja y epa estos tipos están diciendo que tal cosa es un derecho es decir que debería hacerlo que no está bien que de hecho no lo sea en América Latina pasó una cosa muy importante que todos conocemos bien que es que en el año 2008 una reunión la segunda conferencia regional de educación superior del Instituto para la Educación Superior de América Latina y el Caribe el IESAL de la UNESCO declaró en la localidad colombiana de Cartagena de Indias que la educación superior es un bien público y social teléfono para la Organización Mundial de Comercio esto no es un bien transable en el mercado un derecho humano universal y una responsabilidad de los estados esa declaración que obra en el primer punto del documento final de esa conferencia importantísima es extraordinaria es extraordinaria es absolutamente revolucionaria y marca un antes y un después en los modos en los que pensamos las universidades en el mundo desde el origen de estas instituciones en números redondos milenarias las primeras universidades que más o menos merecen ese nombre de acuerdo a nuestro modo actual de representándolas nacen en Europa en Alemania en el norte de Italia hace más o menos 950 años y la verdad es que a lo largo de todo ese tiempo nunca se pensaron a sí mismas como un derecho se pensaron como lo que siempre fueron máquinas de fabricar élites élites clericales élites profesionales élites abogadiles élites técnicas élites burocráticas fue aquí en América Latina y fue recién en este siglo el 21 que la educación superior por primera vez pudo pensarse y pudo declararse no por un loco de la guerra en una esquina sino por el yesal de la UNESCO que debía ser tenida por un derecho humano universal eso a mí me parece que tenemos que pensarlo mucho y reivindicarlo mucho fue en América Latina en cierto contexto año 2008 en el medio de un conjunto de procesos que en números redondos cubrieron los tres primeros lustros de este siglo en toda la región de fuerte democratización económica social política cultural educativa que se volvió pensable que se volvió decible que se volvió firmable que la educación superior debía ser considerada un derecho humano universal es interesante que cuando la delegación latinoamericana que en el año 2008 pudo suscribir ese documento extraordinario cruzó el Atlántico en el año 2009 para asistir en París a la conferencia mundial de educación superior en París la hayan recibido con besos abrazos vino tinto roquefort chocolate palmaditas en la espalda pero también con la advertencia ni lo sueñan ni sueñen que aquí en Europa donde desde hace tiempo tenemos claro que la educación superior es un negocio vamos a suscribir esta locura que firmaron ustedes en América Latina donde no sabemos que fuman que desayunan que ocurrencias tienen y eso que pasó en París en 2009 y que fue reiteradamente reafirmado desde entonces en las instituciones que a una escala mundial global planetaria la última reunión tuvo lugar hace poquito en Barcelona discuten estas cuestiones viene siendo cada vez más la norma en esas discusiones y por eso es muy importante reivindicar que aquí en América Latina pudimos decir pensar y escribir que la educación superior es un derecho en el 2008 ratificarlo todavía 10 años después en un contexto político mucho menos favorable en el 2018 en la tercera conferencia regional de educación superior que tuvo lugar en Córdoba y que pudimos en algunos de nuestros países y aquí venimos a la Argentina legislar incluso en el sentido de acercar nuestras leyes positivas a lo que decía esa declaración tercer momento entonces en lo que aquí estoy presentando un poco humorísticamente como la vida de un derecho primero tiene que ser pensable segundo debe ser declarado tercero debe ser legislado porque la verdad de la milanesa es que la declaración del 2008 es conmovedora es impresionante es fundamental pero a ningún joven a ninguna joven de América Latina le cambió la vida al día siguiente que se firmó la declaración del año 2008 y pudo ir a la universidad que hasta entonces le era inaccesible las declaraciones no cambian el mundo por eso los estados tienen que tomarlas y tienen que construir en base a esas declaraciones en base a esos principios legislación positiva en el año 2015 en la Argentina en virtud de una importante iniciativa de la entonces diputada Adriana Puygros fue reformada la ley de educación superior que hoy dice y es muy importante y tenemos que reivindicar que diga y no sugerir que hay que ir para atrás con esto como más de cuatro sugieren incluso en el interior del propio sistema universitario hay que reivindicar que la ley de educación superior diga que la educación superior es un derecho humano fundamental por supuesto las declaraciones no cambian el mundo pero las leyes tampoco cambian el mundo y al día siguiente que se reformó la ley de educación superior en el año 2015 tampoco le cambió la vida y la universidad de repente se convirtió en un derecho efectivo para miles de jóvenes argentinos y argentinas que hasta entonces no tenían acceso a la universidad por la simple circunstancia de que ahora estuviera en el cuerpo de una ley que debía ser considerado un derecho de todo el mundo por eso el cuarto momento dijimos primero pensabilidad segundo declaración tercero legislación cuarto momento políticas efectivas de los estados para que esos derechos en efecto lo sean el estado tiene que estar allí garantizando los derechos con presupuesto con políticas de becas con buenos salarios para los profesores con creación de universidades infinita cantidad de mecanismos efectivos a través de los cuales ese derecho establecido en la ley y que obliga las leyes obligan las leyes son de cumplimiento obligatorio digo esto porque hay gente que cree que las leyes no obligan si hay una ley que dice la educación superior es un derecho universal esa ley obliga ¿a quién obliga? pues a los gobiernos de los estados al gobierno del estado que ha sancionado esa ley que tiene que hacer política para que en efecto la educación superior sea un derecho de todo el mundo no vale no hacer política menos que menos vale desmantelar las políticas que bien o mal se habían hecho previamente y después decir ¿qué locura es esto de pretender que la educación superior sea un derecho si todos los que estamos aquí sabemos que de hecho no lo es los gobernantes están obligados por las leyes del estado a hacer política para que se vean garantizados los principios que sancionan esas leyes y no a trabajar de sociólogos empiristas que nos dicen cómo son las cosas de hecho ¿sí? podríamos ejemplificar esto que aquí estoy diciendo muy rápido con más de un discurso que todos recordamos de altos e incluso altísimos funcionarios de cierto gobierno del que no quiero acordarme ¿no? que decían frases como esta brillantez que acabo de decir ¿no? no sé por qué se gastó tanta plata poniendo universidades por todos lados y todos los que estamos acá sabemos cómo son las cosas pero no licenciada los ciudadanos y las ciudadanas de la provincia de Buenos Aires no la votaron para que usted trabaje de socióloga empírica que nos cuenta los avances de su investigación sobre cómo son de hecho las cosas supongo yo que la votaron para que gobierne es decir para que haga cumplir en el territorio de las provincias las leyes del país al que esa provincia pertenece una de las cuales dice que la educación superior es un derecho universal la pregunta que aparece aquí inmediatamente es ¿un derecho universal de quién? es decir la pregunta que me interesa formularme y que nos va acercando lentamente todavía no voy a llegar pero ya voy a llegar a la segunda parte del título que le puse a esta exposición es ¿quién es el sujeto de ese derecho a la educación superior? ¿y qué quiere decir ese derecho a la educación superior una vez que determinemos quién es el sujeto que tiene ese derecho? hay una primera respuesta fácil a esa pregunta que surge inmediatamente y que está bien en general tendemos a pensar en nuestra representación liberal individualista digamos de las leyes y de los derechos tendemos a pensar que los sujetos de los derechos que sancionan las leyes son los individuos los ciudadanos en particular para el caso en principio los y las jóvenes o los ciudadanos y las ciudadanas en general que hoy tiene una ley que les dice que tienen derecho a cursar estudios superiores por lo demás la propia ley avanza en esta interpretación de lo que dice cuando señala inmediatamente después de decir que la educación superior es un derecho universal que eso quiere decir dos cosas uno que no se pueden tomar exámenes de ingresos es decir seleccionar a la gente en la puerta de entrada la universidad no está para seleccionar está para enseñar ¿no? y no vale decir no es que no nos llegan con los conocimientos que deberían llegarnos la universidad forma parte del sistema educativo no viene después y tiene que enseñar no seleccionar y dicho sea entre paréntesis forma en números redondos a uno de cada dos profesores de las escuelas secundarias a donde van nuestros adolescentes de modo que no vale después en la sala de profesores de nuestras universidades poner los ojos en blanco y decir ay con el nivel que nos llegan con el nivel que nos llegan como si ese nivel no fuera el nivel que nosotros las propias universidades logramos ¿no? producir en los estudiantes a los que les enseñamos no vale tomar examen de ingreso y no vale cobrar aranceles dice la ley de educación superior son dos elementos básicos forman parte de las consignas fundamentales de las militancias estudiantiles que quienes vamos para los 60 fueron nuestras primeras militancias al final de la última dictadura militanos por eso no al examen de ingreso y no al arancel ¿no? es bastante increíble es bastante decepcionante es bastante escandaloso que todavía haya que discutir en el interior del sistema universitario público argentino la justicia de estas consignas es un escándalo que haya que discutir con queridos compañeros y compañeras que no se puede tomar examen de ingreso y que no se puede cobrar aranceles por enseñada pero por supuesto que esas dos cosas son una condición necesaria para que haya derecho a la educación superior no una condición suficiente y que el derecho a la educación superior no se agota en el derecho a entrar sin que te den una patada en el traste en la puerta o sin que te quieran cobrar entrada como en el cine el derecho a la educación superior es el derecho a entrar pero es también el derecho a permanecer es el derecho a aprender es el derecho a avanzar es el derecho a recibirse en plazos razonables y no en plazos que muchas veces duplican o triplican los plazos teóricos previstos en los planes de estudio solo porque los miembros de la corporación profesoral no hemos logrado resolver nuestras internas y tenemos la vida de los jóvenes como rehenes es el derecho a hacer todo eso sin ser humillados sin que nuestros profesores nos miren con cara de yo sé que vos no vas a poder algunos de ellos incluso blandiendo enérgicamente algún volumen de Bourdieu en la mano y es el derecho a hacer todo eso en los más altos niveles de calidad sea como sea que la calidad se mida es un problema técnico y me declaro incompetente sea como sea que se mida la calidad conceptualmente es necesario abandonar el prejuicio torpe reaccionario y fiaca que nos lleva a pensar que la educación es para todos o es buena no si la educación es un derecho humano universal solo es buena si es para todos si no no es buena pero solo es para todos si es para todos la mejor educación si no no es para todos si no es una engaña pichanga si no es hacer el juego a la derecha que nos enseña que la educación buena solo puede ser para algunos ser de derecha no es elegir la calidad frente a la cantidad ser de derecha es creer que entre esas dos cosas hay que elegir la educación entendida como derecho solo puede ser buena si es para todos y solo es efectivamente para todos si es para todos la mejor educación y eso por supuesto nos abre una enorme cantidad de temas que aquí no puedo ni empezar a tratar porque se nos pasaría el rato pero en efecto eso supone grandes compromisos para las instituciones universitarias para nosotros profesores universitarios si entendemos que cada pibe o cada piba que está sentado en un pupitre mientras nosotros damos nuestras clases no es el objeto de nuestra filantropía el objeto de nuestra amabilidad o alguien a quien le estamos haciendo el favor de enseñarle en medio de todas las cosas importantísimas que tenemos que hacer como escribir nuestro próximo paper para la Very Important Anthropological Review de Oklahoma sino que son sujetos de un derecho que los asiste y que nosotros tenemos la obligación de garantizarles dicho esto sin embargo me parece que habría que tratar de superar lo que aquí diría rápidamente que es una doble simplificación del problema en la que estoy en esta presentación muy rápida incurriendo primero porque me parece que el derecho a la educación superior como muchos otros derechos podríamos pensar para decir uno sobre el que hemos tenido ocasión de pensar mucho en este último par de años como el derecho a la salud y como muchos más también son de esos derechos que tienen la peculiaridad de ser al mismo tiempo derechos individuales y derechos colectivos y que solo son derechos individuales efectivamente garantizables como tales si se piensan también como derechos colectivos del pueblo o de la ciudadanía a mí me parece que el derecho a la educación superior no es solamente un derecho de los individuos es también un derecho colectivo de la ciudadanía en su conjunto o del pueblo en su conjunto y por otro lado es evidente sabemos bien que las universidades hacen mucho más que formar gente las universidades forman gente forman profesionales técnicos científicos académicos pero también las universidades producen conocimiento y las universidades despliegan una gran cantidad de actividades tradicionalmente solíamos pensarla bajo la figura de la extensión hoy esa palabra viene siendo por muchas y muy buenas razones revisada y está muy bien que sea revisada en todo caso formas distintas de puesta en juego de esos conocimientos que la universidad produce en sus relaciones con organizaciones sociales con los gobiernos democráticos del estado municipal provincial nacional con el mundo de la producción con el mundo de los sindicatos con el mundo de los organismos de derechos humanos me parece que allí hay que pensar también el problema del derecho ahora ciudadano colectivo popular a la universidad y pensar allí la universidad entonces en un doble diálogo con lo que llamaríamos clásicamente la opinión pública a la que la universidad tiene la obligación de enriquecer con los conocimientos que produce quiero decir pensar la educación superior como un derecho colectivo del pueblo es pensar también cuánto tiempo más vamos a dedicarnos a escribir nuestros artículos en inglés en la very important anthropological review de no sé qué localidad porque eso da puntos en el ridículum vitae en lugar de dedicar tiempo a escribir en buen castellano los resultados de nuestras investigaciones que paga el pueblo argentino garpando sus impuestos para enriquecer con esos resultados las discusiones que ese pueblo argentino en sus organizaciones en sus asociaciones en las coyunturas electorales y en tantas circunstancias tiene que tener y que tienen que ser mejores discusiones que las que hoy tiene y que la universidad debe contribuir a que sean mejores discusiones que las que hoy tiene cuánto tiempo más vamos a seguir escribiendo en inglés porque da más puntos en el ridículum vitae en lugar de dedicar tiempo a preguntarle a los gobernantes democráticos de nuestras ciudades de nuestra provincia y de nuestra nación qué ayuda necesitan de las universidades que el pueblo argentino financia pagando sus impuestos para producir mejores políticas públicas para evaluar mejor esas políticas públicas no hay riesgo alguno allí de pérdida de la bendita autonomía universitaria que a veces se levanta como bandera justo 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 cuando estamos tratando de pensar cómo ayudamos a los ciudadanos o cómo ayudamos al pueblo o cómo ayudamos a los gobernantes democráticos de ese pueblo la autonomía universitaria es un valor muy importante y hay que preservarla con mucha fuerza por ejemplo frente a los grandes laboratorios que organizan en los edificios de nuestras universidades públicas congresos científicos sobre las cosas más diversas vale la pena caminar frente a las facultades de medicina de las universidades públicas de nuestras grandes ciudades del país y ver allí los carteles de la Roche Corporation la Parque Davis Corporation la Bayer Corporation anunciando congresos sobre las cosas más diversas ahí está en peligro la autonomía universitaria no cuando tratamos de 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 acercar algún conocimiento relevante útil interesante pertinente a un sindicato a una pyme a un gobierno municipal a un gobierno nacional y urgen haber más un filósofo alemán de la segunda mitad del siglo XX y un poco más también está vivo de hecho y sigue escribiendo cosas muy interesantes ya está muy grande dice en un libro precioso que se llama Ciencia y Técnica como Ideología que una sociedad democrática es una sociedad que estimula el diálogo en todas las direcciones entre los habitantes de los tres vértices del triángulo que integran los que gobiernan los que saben pongamos esta expresión entre prudentes comillas digamos los miembros del sistema científico tecnológico y universitario de los países y una opinión pública movilizada reflexiva y crítica que tiene que dialogar con los gobiernos eso es la democracia que tiene que dialogar con los universitarios con las universidades con los científicos y los tecnólogos que a su vez tienen que dialogar con los gobernantes ese triángulo todos los vértices de ese triángulo deben dialogar entre sí dice Abrams y eso es una sociedad democrática una sociedad en los que gobiernan se dejan dirigir en sus opciones políticas por el pueblo se dejan informar por los que saben en los que estos reciben las demandas de la ciudadanía en que estos dialogan con los que gobiernan eso nos lleva a pensar el problema de la universidad y del derecho a la universidad a una escala mucho mayor que la del derecho individual a tocar la puerta de una universidad y ser atendido amablemente nos lleva a pensar a escala de las naciones a escala de los pueblos nación en los que en general reconocemos nuestra vida colectiva ahora y aquí sí quiero dedicar entonces los últimos minutos de esta conversación o de esta charlita previa a la conversación que vendrá a decir que lo que me parece que hoy es interesante pensar es el modo en que entra en crisis en virtud de la catástrofe que hemos conocido el último par de años una catástrofe ambiental una catástrofe sanitaria de dimensiones evidentemente mucho más que nacionales el modo en que entra en crisis la idea de nación y la idea de pueblo nación como unidad pertinente para pensar los problemas que nos preocupan y aquí entonces voy a decir de donde tomo la frase de la segunda parte del pomposo título de estas reflexiones el futuro de la humanidad la tomo de un libro de un filósofo alemán que se llamaba Karl Jaspers que escribió un libro hace ya una punta de décadas después de Hiroshima después de la segunda guerra mundial que se llama la bomba atómica y el futuro de la humanidad que es un libro muy interesante muy importante al que yo llegué en realidad a partir de un comentario que sobre ese libro hace una gran amiga y discípula de Jaspers que se llamaba Anna Arendt en un libro muy lindo llamado Hombres en tiempos de oscuridad dice a propósito de este texto de Jaspers que en las épocas de grandes catástrofes planetarias la idea de humanidad abandona esas zonas confortables a las que me refería yo al comienzo la filosofía la literatura la utopía y se convierte en un problema fundamental de la política y Jaspers dice hemos aprendido que el género humano cuenta con las capacidades técnicas para destruir su propia vida y de paso la vida sin más en el planeta tierra que basta que un salame apriete mal un botón para que volemos todos por el aire y ahí las pertenencias nacionales nuestras ciudadanías argentinas uruguayas brasileñas checoslovacas sudafricanas pierden importancia vamos a volar todos por el aire si algún salame aprieta mal un botón que importa ahí la cuestión de las los pueblos nación que son las unidades en las que en general nos representamos nuestra vida colectiva nuestra propia identidad cuando alguien nos pregunta vos que sos en principio uno dice y argentino a menos que sea medio de una conversación sobre fútbol y uno le dice a Rosario Central pero las unidades nacionales son fuertes dadores de identidad hasta que cae una bomba sobre Hiroshima o hasta que aparece una pandemia como la que hemos atravesado este último par de años que nos muestra la radical igualdad entre todos los hombres y mujeres de la tierra cuántas veces vimos durante el año 2021 2020 más que 2021 segunda mitad del 2020 tengo muy presente las imágenes cuando veíamos los noticieros de la noche en la televisión imágenes del estado de Roma del estado de San Pablo del estado de Nueva York de la provincia de Jujuy con alguien o con unas palas excavadoras cavando tumbas donde iban a ser enterrados cuerpos que tenían todas un rasgo común todas tenían el tamaño de nuestros propios cuerpos cualquiera de esas tumbas podría habernos estado destinada había allí una evidencia inapelable de la radical igualdad entre todos los hombres todas las mujeres todos los habitantes de la tierra que importan allí las ciudadanías ¿no? entonces aparece la cuestión de la humanidad de la humanidad en un doble sentido y aquí vuelvo al libro de Jaspers que dice palabra más palabra menos y aquí voy rápido y déjenme apenas indicar el nombre de otro gran pensador este francés contemporáneo creo de hecho que el año pasado cumplió 100 años Edgar Morin ¿no? tipo interesantísimo que en alguno de sus libros dice hay que pasar de la noción de género humano objetivo de género humano en sí a la idea de humanidad subjetiva o de humanidad para sí interesante idea hay que desplazarnos de la idea del género humano como conjunto de hombres y mujeres sometidos a los mismos peligros a las mismas acechanzas a los mismos virus a las mismas vacunas a los mismos negocios de los poderosos a los mismos cálculos de los estados a las mismas políticas públicas porque hay algo que a esta altura nadie se engaña la pandemia que atravesamos este último par de años como las varias que habíamos atravesado en los lustros anteriores como las que sin duda alguna vamos a atravesar en los lustros que vienen a menos que alguien haga algo muy radical al respecto no son el resultado de los caprichos de los dioses no son el resultado de algún desafortunado azar no son el resultado de una contingencia inesperable son el resultado de un conjunto de decisiones perfectamente humanas sobre cómo comemos sobre qué bichos comemos sobre cómo alimentamos a esos bichos sobre qué herbicidas tiramos arriba de la soja con la que alimentamos a esos bichos yo lo ignoro todo sobre esto al igual me imagino que muchos de los presentes pero todos nos hemos informado un poquito en los dos o tres años preocupados como estamos por la cosa y sabemos bien que esta pandemia no es un resultado azaroso de un conjunto de casualidades sino un resultado perfectamente necesario del modo en que estamos haciendo las cosas en el planeta o mejor del modo en que están haciendo las cosas en el planeta sujetos demasiado poderosos como para que el gobierno de ningún estado ni siquiera de los estados más poderosos de la tierra pueda conjurar ese peligro lo cual nos obliga evidentemente a trabajar en la conformación de un sujeto llamémoslo ahora humanidad como sujeto político como sujeto que tiene que estar en condiciones de tomar en sus propias manos su problemático destino común para evitar entre otras cosas el riesgo cierto de su desaparición entonces eso nos obliga a pensar más allá de las fronteras de los estados nacionales nos obliga a pensar en términos planetarios en términos globales en términos ecuménicos y nos obliga a preguntarnos ¿será posible pensar ese triángulo al que hacíamos referencia recién del que nos hablaba Abra más a fin de los años 60 pero ahora no a la escala en el que esos esos triángulos podían pensarse dentro de las naciones sus gobiernos sus sistemas universitarios sus opiniones públicas sino a una escala global ¿será posible pensar si nuestras universidades que al fin y al cabo contienen en el propio nombre que las designa una apuesta por lo universal por lo ecuménico por lo global no están en condiciones de forjar una opinión pública mundial y de tener un diálogo con los gobiernos del planeta que les permita meter menos la pata cometer menos errores y salvar quizás la vida del conjunto de hombres y mujeres que habitan las distintas naciones de la tierra me parece que así hay un enorme desafío me parece que nuestras universidades tienen que pensar por lo menos este desafío dicho así es de una grandilocuencia que cualquiera de ustedes puede decir ¿qué tomó el barbeta este? lo invitan a dar una conferencia en la UNIPE y empieza a decir que tenemos que hacer no sé qué cosa bueno pero me parece que tenemos que pensar algo de este problema enorme que tal vez si suena demasiado desmesurado si suena demasiado grandilocuente si suena demasiado ambicioso nos exija para empezar empezar por casa y aquí me gustaría llamar casa a América Latina porque allí nuestras universidades tienen una experiencia tienen una tradición tienen posibilidades ciertas de avanzar en procesos de integración efectivos que son necesarios que son indispensables tenemos que avanzar en el sentido de una fuerte integración universitaria latinoamericana no solamente en el terreno formativo en el que tenemos mucho que hacer sino también en el terreno de la producción y de la discusión de los conocimientos que producimos y que tenemos que poner en común para poder pensar desde América Latina desde las universidades latinoamericanas que son muy buenas que son muy avanzadas y que pudieron decir en el 2008 lo que ni en París ni en Barcelona ni en ninguna ciudad europea pudo decirse desde entonces que es que la educación superior es un derecho humano universal tenemos que estar a la altura de lo que dijimos ya dos veces en el 2008 y en el 2018 y producir un proceso de integración universitaria regional que nos permita construir una mirada desde América Latina sobre los problemas del mundo sobre los problemas del planeta ese me parece que es un desafío importante y allí si tenemos muchos elementos sobre los que trabajar tenemos largas tradiciones es la tradición del reformismo es la tradición del peronismo la tradición de una integración universitaria regional que nos permita mirar más allá de nuestras fronteras pero por supuesto que desde nuestros estados nacionales no salteándonos nuestros estados nacionales sino haciéndonos cada vez más fuertes y más democráticos en nuestros estados nacionales y nuestros sistemas universitarios públicos nacionales para pensar desde ellos los grandes desafíos que tiene hoy la humanidad si yo tuviera que terminar en el tono pomposo que el título de estas elucubraciones anunciaba esto que estoy tratando de decirles les diría que tenemos que dar el salto después de haber dado el salto de pensar la educación superior como un derecho de los individuos a pensarla como un derecho de los pueblos tenemos que dar el salto de pensarla como un derecho de los pueblos a pensarla como un derecho de la humanidad en su conjunto eso es lo que me gustaría sugerir que tenemos por lo menos que empezar a pensar cómo empieza a organizar nuestros modos de vincularnos con nuestras instituciones bueno termino por aquí así podemos conversar muchísimas gracias Eduardo ahora empieza la conversación quien quiera participar les pido por favor que sigamos muteados y hablando de a uno levantando la manito con el iconito de la mano o por el chat como ustedes prefieran para poder escucharnos queda abierta la conversación para quien quiera participar tenemos unas microvergüenzas iniciales vale preguntarle fue pomposo el título pero el hombre es muy accesible así que se le puede preguntar sin ningún problema bueno mientras tanto hasta que vayan tomando el coraje necesario te hago una a ver pensé que era una pregunta pero no es una exclamación elogiosa te pregunto algo Eduardo para también tal vez estimular a las compañeras veo son todas compañeras ahí están compañeras y compañeros presentes a la conversación hay una línea de interpretación que es la que vos señalás que es que la pandemia produce el afecto universal porque nos iguala pero hay otra línea de interpretación que anduvo circulando también en estos días en diversos textos documentos en el sentido contrario que es que en última instancia los que pueden proteger frente a estas calamidades son las unidades políticas no la humanidad porque la humanidad es un universal que no está institucionalizado entonces no puede proteger ¿cómo verías vos este problema? no muchas gracias Sebastián me viene fenómeno a tu pregunta para insistir en lo que trataba de decir posiblemente demasiado rápido sobre el final me parece que la humanidad no puede ser pensada como una humanidad abstracta más allá de su encarnación efectiva en las distintas unidades nacionales que la integran y que si fuéramos a pensar así estaríamos al horno ¿no? Tengo en mente cuando te digo esto el último libro que escribió el penúltimo del que apareció pero el último que escribió hasta semanas antes de morir mi amigo y maestro Horacio González que escribió un libro extraordinario muy importante que es una verdadera suma del conjunto de lecturas y de ideas que desarrolló él a lo largo de medio siglo de escrituras el libro se llama Humanismo Impugnación y Resistencia es un gran trabajo que vuelve sobre esta vieja palabra percudida palabra maltratada palabra humanismo ¿no? que en efecto no goza de buena prensa parece como una cosa más o menos ingenua pavota sobre todo después del estructuralismo francés de los años 60 nadie se anima a declararse humanista el último que lo hizo fue Sartre y se le fueron a la yugular Althusser y todos los demás Levitron no te cuento entonces ¿quién va a andar hoy declarándose humanista? pero si pensamos el humanismo como una preocupación por esa humanidad entendida no en el sentido abstracto en el que se salte las múltiples determinaciones que organizan la vida de los hombres y las mujeres y los pueblos en la tierra sino como una humanidad concreta humanidad viene de humus ¿no? es decir de tierra y solo puede ser pensada en un sentido interesante haciéndonos cargo de esa materialidad y de esa concretud que tiene la vida ¿no? de los pueblos que la integran entonces y de los estados que esos pueblos construyen para gobernarse ¿no? yo trataría de pensar cómo miramos al mismo tiempo los grandes problemas de la humanidad los grandes problemas del planeta los grandes problemas del conjunto de las naciones al mismo tiempo que en el interior de esas naciones fortalecemos nuestras democracias fortalecemos nuestras libertades y nuestros derechos y fortalecemos nuestros estados ¿no? que son los que contra las lógicas desaprensivas y criminales del mercado pueden en efecto conducirnos en un sentido diferente me imagino algo así como una humanidad funcionando en el diálogo democrático entre los gobiernos democráticos de los estados y los pueblos de todo el mundo ¿cuál es la forma material concreta en que ese diálogo sea posible? no tengo la menor idea pero quiero decir no será salteándonos a los estados sino a través de ellos de su reforzamiento y de su democratización como podremos pensar los grandes problemas de la humanidad ¿no? me parece que algunos gobiernos de algunos estados de América Latina en medio de la pandemia dijeron cosas interesantes y diría que uno de los gobernantes latinoamericanos que dijo cosas interesantes durante la pandemia fue el presidente Fernández en alguna mesa que lo escuché hace ya varios meses un par de años quizás en medio de la etapa más fulera de la pandemia en Chile donde dijo los estados latinoamericanos tenemos que garantizar que se pueda pensar la salud como un bien público mundial universal ¿no? que esté más allá de la lógica del mercado esa me parece que es una idea interesante no la vamos a hacer sin estados la vamos a hacer con estados fuertes y democráticos yo creo que la tarea es doble es mirar de los estados para afuera en el sentido de una mayor integración pero fortaleciendo a los estados contra los actores más desaprensivos del mercado gracias Eduardo hay una intervención de Alejandra Martineto no sé si querés comunicarla a vos Alejandra o la leo yo del chat como te parezca hola si estaba porque en realidad me puse es algo que estaba pensando y a mí lo que se me ocurre es que cómo se puede construir la relación entre el mercado que ya está dentro de las universidades nacionales inclusive y que está fuertemente ahí frente a un proyecto de universidades nacionales fuertes pero que hoy no lo son la verdad es que tenemos este problema entonces pensaba cómo podríamos llegar a lograr ese cambio que evidentemente es muy interesante y sería genial que se pudiera llegar a hacer pero veo que justamente en esta salida de la pandemia lo que podemos ver en los alrededores y en el mundo en general es que pareciera haber una reconfiguración todavía más compleja del mundo más hacia la derecha más hacia la concentración de riquezas y qué lugar nos queda a las universidades nacionales y lo pienso desde un lugar bien básico de la formación ni siquiera estoy pensando en porque justamente eso quizás es lo básico y lo que le da sentido a las otras funciones de la universidad me da como o soy muy pesimista o pienso que sería difícil lograr un proyecto así que sería desde ya muy interesante veo que al contrario como un nivel de mercantilización cada vez mayor y que tenemos con menos armas tenemos que luchar contra cosas bastante más fuertes que nosotros es una duda gracias Alejandra no me parece que pones el dedo en una llaga dolorosísima y me parece que es fundamental lo que vos decís yo diría lo siguiente es necesario que nuestras universidades estén a la altura de algo que es propio de la actividad universitaria de la vida universitaria y que nuestras universidades no siempre han honrado o honran como deberían que es una capacidad de reflexión reflexión en el sentido más fuerte de la palabra de reflexión es decir de flexionar el pensamiento para dirigirlo hacia ellas mismas y yo diría incluso contra ellas mismas contra las lógicas más abominables que muchas veces la gobiernan desde adentro la última década del siglo XX en la Argentina fue la década en la que en efecto los principios llamémoslo con una palabra que es casi un comodín y habría que evitar usarla para ser un poco más preciso pero bueno ponele neoliberales los principios del mercado digamos gobernando la propia vida universitaria eso fue muy marcado en los 90 y no creo que tenga que ejemplificar en las universidades en los 90 empezamos a hablar como se habla en los bancos puntos intereses créditos estábamos todos como en un sistema bancario de hecho liderado por el mayor banco del planeta que es el banco mundial que instruyó muy precisamente a las universidades argentinas sobre en qué sentido se tenían que producir sus procesos de modernización si querían ver algunos de los pesos que derramaron sobre nuestro país y no me anima en esto ninguna visión especialmente conspirativa estoy describiendo los hechos todos sabemos lo que fueron los 90 el programa de incentivos la jerarquización de nuestras vidas hay gente que se tomó muy en serio todo eso si hubiéramos sido saludablemente cínicos frente a todo eso uno podría haber dicho bueno pero nos lo empezamos a creer hay gente que cree que es categoría 2 del programa de incentivos el verbo ser es un verbo importante San Martín le dijo a Mercedita serás lo que debas ser Parménides dijo el ser es el no ser no es Hamlet dijo ser o no ser ¿cómo alguien puede decir que es categoría 2 del programa de incentivos? ¿cómo hemos podido internalizar los mecanismos jerarquizantes meritocráticos mercadocéntricos que organizan nuestra vida al punto de pensar esas vidas según ese modelo tan empobrecido el mercado se hizo carne en nuestra carne en las universidades y en efecto todos los que estamos acá sabemos bien eso jugamos ese juego con mayor o menor cinismo con mayor o menor resignación con mayor o menor ironía o autoironía pero la verdad es que el mercado se metió en nuestras vidas en las universidades durante los primeros 15 años del siglo 21 muchas cosas cambiaron en un sentido que no podemos menos que decir que fue muy interesante en la Argentina y en las universidades argentinas y todos presumo que una parte importante de los que estamos aquí nos entusiasmamos y aplaudimos de pie y dijimos bueno buenísimo vamos para adelante ahora hay una cosa que tenemos que decir que es que lo que entre 2000 y 2015 digo para decir números redondos entre 2003 y 2015 sería más preciso decir se hizo en las universidades fue poner mucha plata pero no revisar una lógica que siguió presidiendo esas universidades y la sigue presidiendo hasta hoy y eso es un problema eso es un problema entonces yo creo que lo que tenemos que exigirle a nuestras universidades lo que tenemos que exigirnos en tanto universitarios como parte de la vida de las universidades en las que trabajamos en las que pasamos una parte importante de nuestras mejores horas es una tarea reflexiva menos concesiva más rigurosa más estricta tenemos que pensar hasta qué punto eso que vos estás planteando me parece que muy bien Alejandra el mercado gobernándonos desde adentro de nuestras propias instituciones puede ser puesto en el banquillo de los acusados e impugnado las universidades pueden hacer eso las universidades deben hacer eso los mejores momentos de la historia de la vida universitaria son momentos de reflexión de la universidad sobre sí misma de mirada de la universidad hacia adentro eso la universidad lo hizo lo hizo en diversos momentos lo hizo en la Argentina lo hizo en el mundo hace poquito tiempo conmemoramos los 50 años del 68 francés los 100 del 18 cordobés tenemos que tomar inspiración de esos movimientos no para repetirlos o para suponer que hay allí algo inmediatamente imitable se tratan los dos de modelos universitarios muy distintos al que tenemos hoy en las universidades de masas de la Argentina actual pero sí en su actitud de revisión crítica de inspección de las propias taras yo creo que hay que revisar me extendería abundantemente sobre esto pero seguramente hay otras intervenciones y no quiero excederme pero creo que hay que revisar muchos de los fetiches ¿no? los universitarios solemos ser mandados a hacer para andar descubriendo los fetiches de los otros y los corporativismos de los otros pero tenemos que revisar nuestros propios fetiches la disparatada la disparatada fuga hacia adelante en la carrera loca de los posgrados ¿no? la producción en serie y alocada de másters y doctores y postdoctores para que después dirijan a futuros másters y doctores y postdoctores me parece que hay allí algo para parar a pensar por lo menos ¿no? y para pensar que la universidad tiene que pensarse a sí misma en términos menos cuantitativistas en la Argentina hacia el año 2010 o algo por el estilo no me acuerdo exactamente 2008 quizás 2007 no me acuerdo bien se hizo un programa que uno diría ¿estaba bien? sí estaba bien sin duda se llamó doctorar ese programa se puso un montón de plata pero un montón de plata para que un montón de colegas que no habían podido terminar por las razones que fueran sus doctorados sus tesis se tomaran entre seis meses y tres años según lo que declaraban necesitar para terminar sus tesis de posgrado y se les siguió financiando la vida durante ese tiempo y se contrataron reemplazantes que los reemplazaron bien o mal como pudieron frente a los estudiantes para que los tipos y las tipas hicieran tesis doctorales en el entendido de que es muy importante para un país tener muchos doctores yo revisaría ese entendido yo revisaría esa manía de decir oh que bien ya tenemos no sé cuántos miles de doctores somos lo más grande que hay ¿qué locura es esa? ¿qué fetichismo loco es eso? ahí me parece una cantidad de cosas que hay que revisar más críticamente con criterios menos disparatadamente cuantitativos menos disparatadamente jerarquizantes menos disparatadamente meritocráticos y entonces conceptualizar mejor la idea del derecho a la educación superior después hay que desagregarla ¿no? y pensar bueno ¿qué conjunto efectivo de derechos integran componen este derecho a la educación superior del que hablamos? es el derecho a tener un doctorado es el derecho de los pibes a tener la mejor educación es el derecho del pueblo a tener los mejores profesionales ¿no? si si algo que dije demasiado rápido en mi exposición anterior lo pensamos un cachito mejor si pensamos por un lado que la universidad no solo forma gente sino que también produce conocimiento y lo articula de distintos modos con los sujetos de la vida social y que la universidad no es solamente un derecho de los individuos sino también un derecho colectivo del pueblo me parece que tenemos preguntarnos ¿qué significa la idea de derecho a la universidad como derecho colectivo del pueblo mirando a sus distintas funciones de formación de investigación de extensión o como querramos llamarla ¿no? que para mí quiere decir que el pueblo que entre otras cosas pagando sus impuestos sostiene el trabajo de las universidades tiene que tener derecho a recibir de esa universidad de los mejores profesionales que ese pueblo necesita para su desarrollo para su realización para su felicidad ¿no? ¿son esos los profesionales que hoy forma la universidad argentina? ¿cuáles son los universidades los profesionales que un pueblo necesita? ¿quién define esa necesidad? ¿cómo se piensa esa necesidad? que por supuesto hay que pensar lejos de cualquier utilitarismo los pueblos necesitan ingenieros en puentes biotecnólogos críticos literarios y filósofos medievalistas todo eso los pueblos necesitan ¿no? y todo eso lo necesitan en los más altos estándares de calidad si la universidad produce conocimiento ¿qué significa que esa universidad es un derecho colectivo del pueblo? ¿de qué modos pensamos que los pueblos pueden apropiarse de los conocimientos que la universidad produce? allí debo decir que la pandemia dejó algunas enseñanzas interesantes el estado nacional produjo una serie de convocatorias específicas a las universidades para el desarrollo de proyectos de investigación orientados a pensar los problemas de la pandemia de las políticas sanitarias de sus efectos etcétera y hay que decir que las universidades estuvieron a la altura reorganizaron sus equipos redefinieron sus esfuerzos y animadas por las orientaciones de la política pública se pusieron a investigar las cosas que la urgencia del momento exigía investigar eso está muy bien y nos hace tener esperanzas respecto a la posibilidad de que animadas por la política estimuladas por la política que tiene que formar parte fundamental de esta redefinición del sentido y de la dirección en la que avanzan nuestras universidades las universidades se pongan a la altura de los desafíos que tienen por delante pero estoy muy de acuerdo con vos Alejandra y me preocupa como a vos el asunto parte de ese desafío es revisar la propia lógica con la que las universidades funcionan hay reservas no digamos morales que es una tontería hay reservas intelectuales críticas de pensamiento en las universidades para revisar el modo mercantilista en que están funcionando si las hay hay que activarlas hay que activarlas y dejar de hacernos los distraídos Eduardo Gabriela Castaño si en el chat no sé si lo querés formular vos Gabriela o yo mismo lo leo hola estoy estoy sin cámara no hay problema adelante una brutal gripe esto que estaba consultando en el chat que me interesa mucho esta idea que nos propone Eduardo de pensar en el en el derecho no solamente del sujeto individual sino del colectivo del pueblo de pensar en una sociedad que puede mejorar que puede pensar mejor que puede elegir mejor cómo vivir la democracia me resultó y muy interesante esa idea y la pregunta es ¿qué podemos hacer frente a tantas universidades y también profesores que naturalizan que en primer año se produzca un desgranamiento muy importante cuantitativamente y no se ocupan de esto no veo que haya más que un sí un estado de diagnóstico sí en primer año es normal que el 40 el 50 el 60% de los estudiantes abandonen ¿y qué hacemos con ese dato? ¿qué nos pasa que no podemos hacer algo con eso? quiero saber qué opina Eduardo al respecto no me parece importantísimo Gabriela lo que decís y muy preocupante toda toda naturalización es 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 preocupante ¿no? el pensamiento crítico debe ser un pensamiento desnaturalizador de lo que la pura repetición de las cosas nos lleva a pensar muchas veces como inevitable no hay que aceptar como inevitable las cosas no hay que naturalizar las cosas y me parece que todavía nos falta pensar mucho en las universidades pensar mucho entre nosotros universitarios las implicancias que tiene este principio sobre el que aquí estamos dando vuelta que me parece que no ha terminado de hacerse carne en nuestros modos efectivos de vivir nuestras vidas universitarias y desplegar nuestras tareas en la universidad me refiero al principio de la universidad como un derecho de todo el mundo ¿no? la universidad lleva mil años seleccionando gente jerarquizando excluyendo formando elites no va a ser poniendo un texto en el cuerpo de una ley que vayamos a cambiar prácticas instaladas en nosotros desde hace tanto tiempo me parece que todo eso debe todavía ser un trabajo que nosotros debemos hacer un trabajo en las universidades obligándonos a a a pensar por qué es inaceptable esa naturalización a la que te referís que yo coincido con vos en que está muy extendida las cosas son así ¿qué le vamos a hacer? y ya ya es algo que hoy sea de mejor tono hablar de desgranamiento que como todavía se escucha a veces algunos colegas algunas colegas de deserción ¿no? que es una palabra horrible que encima echa toda la responsabilidad o toda la culpa sobre los pobres desgranados a los que convertimos en cobardes soldados de películas norteamericanas de sábados a la tarde que se escapan de la línea de fuego porque no tienen el coraje suficiente cuando en realidad los estamos expulsando ¿no? debido a nuestra propia incapacidad para enseñarles a mí parece que si uno se toma en serio que los pibes las pibas los jóvenes las jóvenes los ciudadanos y las ciudadanas que en ejercicio de un derecho están sentados frente a nosotros cuando nosotros damos una clase son sujetos de un derecho que los asiste y que nosotros tenemos que garantizarles no podemos después dormir tranquilos si vemos que después del primer parcial hay un 40% que no viene más ¿no? tenemos que aprender a enseñarles mejor a esos pibes y a esas pibas no recurriendo a los mecanismos fáciles de suponer que hay algo en ellos que constituye un problema que hay un conjunto de déficits que hay un conjunto de carencias ¿no? empezando por asumir que esas carencias son por lo menos en principio todas nuestras del otro lado sentados en los pupitres hay sujetos de un derecho que los asiste no tipos que son deficitarios respecto a lo que deberían ser no podemos quedarnos conformes con nosotros mismos o verificar con algún libro de Bourdieu bajo el brazo que la mayor parte de los que se desgranan son hijos de pobres y que por lo tanto hemos cumplido adecuadamente con las leyes de la sociología ¿no? Bourdieu no escribió los libros que escribió para confortarnos en nuestra incapacidad para hacer bien las cosas sino para señalarnos la magnitud del desafío que teníamos ¿no? y me parece que lo que tenemos que hacer es revisar seriamente nuestros modos de hacer las cosas en las aulas de hacer las cosas en las instituciones ¿no? en base a esa naturalización a la que te referís que no puedes formar parte de nuestros de los supuestos con los que organizamos nuestra actividad en nuestras universidades ¿no? con que planificamos en base a la costumbre ¿no? desde el uso de las aulas que en el segundo semestre estarán un poco más vacías porque ya sabemos que un cierto porcentaje se va a caer después del primero no, no, no a veces que hay que revisar muy seriamente esas cosas forma parte del mismo ejercicio me parece de revisión crítica de las lógicas con las que operamos al que me refería recién tratando de responderle a Alejandra ¿no? tenemos que desnaturalizar todas las cosas que hemos naturalizado sí hay mucho para hacer efectivamente ¿alguna intervención más? ¿pregunta, duda, sugerencia? un poco respecto de las caídas de los grupos de estudiantes en los primeros parciales o después del primer TP ahí hay unas políticas de las nuevas universidades del conurbano que están haciendo un trabajo diferenciador me parece de inclusión efectiva de la nueva población que es hoy sujeto de ingreso a las universidades quizás con distintos programas pero que todos tienen ese principio de sostener de hecho hay direcciones de acompañamiento al estudiante en varias de las universidades del conurbano y que trabajan codo a codo con las chicas y los chicos no solo en el primer cuatrimestre que es el ciclo introductorio sino cuando entran ya a las carreras para que se vayan integrando a lo que es efectivamente la vida universitaria que es diferente a la vida de los otros niveles yo creo que ahí hay una diferencia entre las nuevas universidades no son solo las del conurbano diría las del bicentenario las últimas porque hay también en otras ciudades del país que tienen este mismo tipo de políticas que yo creo que son las primeras que están respondiendo a lo que Eduardo presentaba hoy que es el derecho humano y efectivo de que efectivamente toda la población pueda entrar a estudiar a una universidad y que están sosteniendo más la matrícula si bien hay gente que se sigue cayendo hay un nivel de retención de de la población estudiantil que es interesante hay un pasito me parece ahí si es cierto lo que decís Alejandra dos o tres cositas una yo circunscribiría un poquito menos el universo de las universidades que están intentando desplegar algunas políticas en el sentido que vos decís no me parece que sean solamente las del así llamadas del bicentenario también muchas otras creadas anteriormente y que de un modo u otro fueron sensibles a las transformaciones conceptuales que se operaron sobre la universidad en los años más recientes eso dio lugar a movimientos interesantes eso dio lugar a movimientos muy interesantes universidades por ejemplo la universidad donde yo la aburo para dar un ejemplo que conozco bien pero muchas otras estoy seguro que podríamos pensar lo mismo que nacieron en los años 90 de la mano de un discurso no de los derechos sino de la innovación de la descentralización de la modernización y que ajustaron sus modos de hacer las cosas tanto en el terreno de la formación como en la producción de conocimiento en su propio autogobierno etcétera a medida que algunas transformaciones se operaban en la representación de la universidad más en general eso me parece una cosa para señalar lo otro es está perfecto lo que voy a decir no tengo nada que objetar sobre lo que voy a decir solo diría que estemos atentos a las implicancias de una palabrita que usaste que muchas veces usamos junto con la palabra que estuve tratando de pensar yo hoy que es la palabra derecho me refiero a la palabra inclusión ¿no? la palabra inclusión que pertenece al mismo orden de palabras que la palabra retención es una palabra que presupone algo que está bien presuponer porque es cierto que es la desigualdad entre los sujetos hay sujetos más ricos y sujetos más pobres sujetos con más capital de no sé qué y sujetos con menos capital de no sé cuánto y por lo tanto sujetos que tienden a quedarse afuera de los límites de determinado sistema y a los que está bueno darle generosamente una mano para incluirlos meterlos adentro de aquellos a los que si no están destinados a quedarse afuera ¿no? eso no está mal por supuesto en la medida en que el mundo en el que vivimos es un mundo injusto es un mundo de separaciones es un mundo de diferencias pero me gustaría decir que cuando decimos la palabra derecho pensamos menos en las desigualdades entre los sujetos que en su igualdad profunda si todos tenemos los mismos derechos es porque todos somos sustantivamente iguales mientras que si hay políticas de inclusión es porque de hecho somos diferentes ¿y cómo somos? ¿somos iguales o somos diferentes? bueno la verdad de la melanesa es que somos las dos cosas somos diferentes en condiciones sociales somos diferentes en matrimonio somos diferentes en capitales somos diferentes en bibliotecas familiares y por eso está bien que haya políticas de becas y por eso está bien que haya manos tendidas ¿no? a los que de otro modo se caerían afuera para que sean incluidos pero me parece que la idea de inclusión pierde todo sentido e incluso puede ser particularmente perversa si no tiene como telón de fondo una idea de la igualdad y los derechos que la animen ¿no? quiero decir así como el filósofo loco que cacarea la igualdad última entre los hombres puede pasar a la historia como un salame que no ve como por debajo de él ¿no? las desigualdades se reproducen y los pobres siguen quedando afuera ¿no? por más que se sepa todos los libros de ranciar de memoria así también me parece un énfasis en el discurso sobre la inclusión sobre la retención sobre todas esas cosas que hacemos que nos llevan a pensar a las poblaciones estudiantiles como objeto de nuestras políticas ¿no? más que como sujetos de una igualdad que tenemos que honrar ¿no? puede ser reproductora de lo mismo que querremos corregir si no ponemos una tesis de la igualdad los derechos por delante a mí me parece que por lo menos es necesario estar advertidos sobre los supuestos que tienen estas dos ideas la idea de derecho que presupone la igualdad y la idea de inclusión que presupone la desigualdad porque las dos presuposiciones son ciertas pero conviene tenerlas presentes para no hacer ni paternalismos muy inadecuados ¿no? ni igualitarismos abstractos que después no igualen a nadie ¿no? bueno no hay nada más que decir fue ya muy medular lo que se dijo yo le dedicaría incluso otro capítulo aparte a esa última afirmación de los presupuestos que tienen la igualdad y el derecho y la inclusión creo que es otra discusión aparte de esta una discusión casi previa y filosófica respecto de toda discusión en general sobre la universidad y la humanidad y hasta casi diría estaría buenísimo que en algún momento la puedas plantear en otro foro o en este mismo Eduardo y dicho esto nuevamente gracias por tu contribución en la semana UNIPE gracias a los asistentes las asistentes estamos muy contentos de que hayan estado los esperamos porque esta fue la última jornada de la edición de invierno los esperamos en la edición verano con la sombrilla y con la gaseosa fresca en UNIPE virtual muchísimas gracias nos vemos pronto gracias Sebastián un placer por supuesto son temas enormes para seguir pero muchas felicitaciones por el ciclo y muchas gracias a todos por estar no sé si decir por estar acá por estar allá por lo menos por estar en este en este recuadrito donde les vi las caras por un rato suerte nos vemos pronto adiós gracias gracias adiós gracias Gracias.